Música Te pido por favor De la manera más atenta que Me dejés en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame verte ya Déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame verte ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Mi amor y que insistas no vuelva de aquí No, ya no quiero nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no No, no, no tengo amor ni tengo nada No, 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 nada, nada No, no queda nada, 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 nada Déjame vivir ¿Por qué no me comprendes que tú y yo? No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame verte ya ¡Esa! Esmeralda Muy bien acompañada por Raúl Sandoval Mil gracias, muchas gracias Y ahí vemos a Don Antero aplaudiendo a Raúl Y por supuesto, a Esmeralda Chacho Gaitán Esmeralda, quiero decirte que eres un buen producto musical ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Gaby Sani! Lista para volar ¡Diez! ¡Diez! Muy bonito, ocho Gracias Marisol Me gustó mucho más ¡Nueve! Don Arturo López Gavito Es tu género que es el ranchero Mucho mejor que la primera interpretación nueve ¡Nueve! ¡Muy bien! De todas formas hay que votar por Esmeralda Porque si no ella podría no llegar a la final ¡A la final!